Te escucho. Ahora sí te escucho. ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Bueno, ya estaba yo preocupado. Digo, podemos ver si no me escucha nadie. Ya estoy escucho perfecto. Y claro. Magnífico. Bueno, pues ya estamos aquí los que estamos siempre. Bueno, pues yo estoy apuntado para salir después de ti, ¿no? Sí. ¿O tercero? Sí. Antes estaba Ernesto, que estaba por ahí. Sí, 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 acá estoy. ¿Ernesto es el primero? El primero estoy yo, como siempre. Nadie se pone delante de mí. Siempre me dejáis el primero. Vale. Pues yo detrás de Ernesto. Oye, un vuelo bajito, ¿eh? De 500 pies. Sí, los últimos los hacemos todos muy bajitos. Es que vamos por las costas, pero no se preocupen que hay vuelos de 10.000 y pico también. Ya salimos hoy, por la 23. Sí. Vale, por la 23. Tenemos dos vientos. Eh, dos, dos, tres. Seis mudos. Porque la pista es corta, ¿eh? Sabiendo de caer al viento. Hay que hacer un backtrack y salir con la 23 al mar, que es lo correcto. Sí, sí. Bueno, cuando quede ahí, yo salgo. No, pues yo, tercero. Yo en un segundito termino de poner los paneles de la realidad virtual y voy yendo. 10, 10. Bueno, vamos a empezar a prender el avión. Necesitamos paso de combustible. Cuando esté listo Ernesto avisa y entonces ya salgo yo. Y así vamos todos uno tras de otro. Prendiendo el avión. Bueno, pues me pongo en marcha. Voy a comunicar por un icon la situación y me pongo en marcha. Y que detrás vamos. Bueno, pero habrá que comunicarlo, ¿no? Bueno, pues aunque no lo escuche nadie. Sí. Bueno. Ya, ya. Bueno. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. A dos. Un poquito. 250. 10, 11. 10, 10. 2. 10, 10. Entonces me dijeron. Opa. 305. Unos compañeros. Vamos a salir por la 23. Sí. He escuchado. Y veo que están entre ellos. Van. Sí. 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 Muchas gracias. Una abilación. Unos dibujos. Ahí vamos. Con esto estamos. spring pine information taxi to holding point 23 number 2 X-ray Papa Echo 146 Bueno... Nueve vez de Fatango HPI Aipo Taxi 1Y20 Spring Pine X CD Papaco 146 Holding Point Runway 23 Aipo Aipo Ya estoy en tu cola Me deja tocar esto Aipo 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 Buenas tardes Buenas tardes Spring Pine Information X Red Papa Eco 146, Backtrack Taxi 23 Estamos preparados para la salida Vamos a hacer un trackback a la pista 23 Spring Graphic Airball Si sirveis Papaco 1W5 Si Vale Vale Yo soy el tercero que saldrá ahora Cuando veas soy el último en realidad El penúltimo Vale, perfecto Pues ya se vive al último Si Si que soy yo Perfecto Yo estoy ahora en el punto de espera Esperando a que Mi procedente Termine el trackback Y haga la salida Vale Si 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 Prueba de motor 1700 revoluciones Vamos Chequeamos Magneto Uno cae Ya te veo Eh En el parque Perfecto Idle Que nos apagues Bien 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 No punto de salida Entonces tengo compañero Que ahora era el despegue Perfecto De acuerdo Pues después yo arranco Y ahora No punto de salida No punto de salida Si No da Esparcimos No punto de salida No pongo de momento a 110 o por ahí, ya después cuando estemos todos, ya regalaremos de acuerdo arriba de espacio la segunda etapa de CO1-4-6 es Irwin X3 and Pine, Traffic in Formation, Rambella Alpha Tango, Trackback, Room 1-2-3 aquí aquí No se ve, está bastante descompensado, no lo revisamos en el check list. No se ve, está bastante descompensado. 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 Vale, de acuerdo, de acuerdo. No se ve, está bastante descompensado. 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 No, pero me parece muy temprano para empezar ya. No se ve, está bastante descompensado. Tan complicado entre los unicos. Aquí al lado tenemos un compañero tal, Roberto Inti. Está en el aeropuerto de al lado A ver si se comunican cuando salgan No tendría que tomar los GPS No me está tomando el GPS Es una avión extra parece un reactor En un hecho se te escucha muy mal No creo que me hayas escuchado porque no hablé todavía Ah pues entonces era Juan Ah Juan Que decía que esto parece un reactor Que no te das cuenta de más de 140 For traffic information Repapaeco A7 Start Flatback Runway 23 Yo me estaba peleando con el piloto automático Por eso no estaba hablando Tenía razón eh, demasiado trabajo para ti Tres vuelos a la semana No, tres vuelos no los hago Ni loco hago tres vuelos Recién ahora más o menos me hice un plan de las cosas que tengo que hacer en cada etapa Y ahora estoy más o menos al día Oye, pero disculpa porque yo no consideraba que al día estoy de trabajo Ahora me he dado cuenta cuando me he puesto a leer todo lo de la web Si, en realidad yo ya programo varias etapas por adelantado Pero solamente con el Little Man Map Pero después hay que entrar a mirarlo y poner, viste, los briefings Qué lugares vamos a pasar, poner nombres de pueblos Hay que mirar, tratar de ver las cuadrículas para anotar el ortofoto Y el día que las publico, escribir algo, buscar algo en Wikipedia Para poner alguna cosa en la descripción Se hace complicado Y mucho trabajo, mucha labor Oye, ¿cómo sabemos la que será grupal y la que haremos por nuestra cuenta? ¿Cómo quedó el tema alpinado? No, lo que a mí se me ocurrió era No por hacer por nuestra cuenta Podríamos poner dos días que sean Hacer una votación, poner dos días que sean también grupales si queremos Pero bueno, lo más realista sería que en medio de la semana vamos a hacer menos Pero que no pasa nada, nos podemos poner de acuerdo Y poner un día a que nos venga mejor a los que generalmente volamos Y bueno, listo, el que pueda se une ¿Al final la encuesta cómo quedó? No me fijé hoy cómo estaba Muy bien, pues a mí me parece muy bien Lo único es lo que digáis la mayoría Yo suelo tener bastante tiempo libre Y yo me voy a adaptar con lo que la mayoría diga Yo mi opinión es que en esto se toma mucho trabajo En hacer estas cosas Porque como él dice hay que buscar los puntos Mucho trabajo para hacer una etapa, comprender una etapa Para que después cada uno la volvemos solo Yo lo que me gusta de este tour Porque mira que tour hay de Ibao, hay muchos tours por ahí Pero bueno, vuelas solo Y todo este tour lo sigo porque me gusta volar en grupo Encontrarme con dos, tres, los que estemos O más es mejor, pero si no tengo tres o cuatro Entonces, a mí mi opinión, el volar solo un martes o un mes Pues un jueves, a la hora que sea Pues no tengo, no necesito el tour Para eso, un vuelo que también te da ganas y ya está Yo, hombre, estoy encantado con Hombre, quizás el sábado es un día muy problemático Y todo lo que nos ponemos aquí A las nueve de la noche, un viernes o un jueves que es ahora Estamos todos más disponibles En fin, simplemente un sábado para la familia Muchos problemas Pero un día de semana, a las nueve de la noche Estamos todos más o menos ya En nuestra casa y sin trabajo Porque antes, a las seis o siete de la tarde La gente está trabajando todavía No han llegado el infecto Y hay más problemas Hay muchos que empiezan a explorar Me parece perfecto lo que dices Cuenta conmigo a esta hora y este siguiente ¿Y qué día les gusta más en principio en la semana? ¿Has dicho el miércoles? Pues el miércoles, eh? A mí me da igual, el miércoles que el jueves A mí también, yo una vez que lo... En realidad el miércoles me vendría mejor Porque si dejo el de los sábados Se espacia un poquito más entre miércoles Y está más o menos la mitad Entonces no se me juntan Acordado, miércoles Ya somos dos y tres Que lo hemos dicho Pero lo que estáis hablando es hacer dos vuelves en semana Sí Los miércoles y los sábados No, yo decía No, yo decía Puesto que volamos los sábados Muy poquita gente Porque estamos nada más que estos cuatro Paquear sábado por el miércoles, por ejemplo A las nueve de la noche A ver si se apunta más gente No, bueno, pero lo mismo Dejemos, podemos poner miércoles y sábado Los que puedan los sábados, sábados El que pueda el miércoles y miércoles El que pueda los dos días Los dos días Y yo lo que quiero es animar a la gente Sí, también Lo que pasa, más que nada El tema de las dos veces por semana Es porque, ya les digo Voy por la planificación de la etapa número 60 Y recién llegué al nacimiento del río Nilo O sea que todavía ni siquiera terminamos África Y 60 es más de un año 52 semanas tiene el año Si vamos una por semana Todavía ni siquiera llegamos No volvemos a Europa todavía Eso no es problema Si no alcanzamos un buen año de esto No voy a hacer algo ahí, ¿no? Gracias por ver el video. Por aquí muy cerquita también dice que hay otro aeródromo. A nuestra derecha adelante. ¿Hay otro? Sí, Golf, Lima, Bravo y Uniform. Pero bueno, que si paramos en todo no llegamos más tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo veo tampoco en el ítem NAMAR. No, no, en el ítem NAMAR no está. Voy a ver si lo veo. Veo, voy a hacer una pasada por aquí. No, yo la pasé por el costado. Está, la pista está más o menos paralela al ritmo que llevamos. Tú vas bien en fo... Ya estás directo para el final. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. Te lo veo. A ver, si es una categoría que se hace falta, ni en un cierto. Es muy cortito, hay muchos regoles delante, pero no te caen en la conozcernos mucho. Pues si, estaba, estaba enunciado solamente el golpe de su chico. Bueno, me ha servido también para distanciarme un poco, a la próxima. Lo bueno de los árboles de aquí, del simbolito, es que no te dañan nada, los pasas tranquilamente. Sí. 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 Vamos a ir bajando a unos 1.200 pies, esto, está muy bien, está un poquito bien esto, tiene 31 pies de elevación, a nivel del mar. Tengo un tráfico que viene en contra nuestro, pero muy bajo, debe ser artificial me imagino. Como admito, no está reflejado de ese imaginario. Baila. Que me pasé del aeropuerto, vamos a pegar una vueltita. Si no hay tráfico de información, X-ray Papa Eco 146, touch and go, runway 19, final. Muy bien, muy bien. Pegado espacio, suficiente. Es muy cortito, además es de hierba. A mi no me está renderizando bien las pistas, no sé que pasa. Si, al lado veo, está muy bien. A ver, no hay ningún árbol delante, esto está muy bien. Se lo hay papa Eco 146 y no hay árbol. Todo tuyo. Buena toma. Ya estoy en carretera de pistas. Ya estoy en carretera de pistas. Y no está nada llano, eh. Se te hierba y con las casetas en medio. Ya estoy en carretera de pistas. Ya estoy en carretera de pistas. Y ya estoy en carretera de pistas. Ahí está. Y ya está. Un saludo bonito Pues a lo lejos se ve Si nos vamos a meter a unas nubes enseguida Un saludo bonito 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 Bueno, que bien primero entonces Un saludo bonito Un saludo bonito Un saludo bonito Un saludo bonito Y por si te pasas que puedes pasar la vuelta Voy a tratar de no pasarme esta vuelta Hay dos más por el camino Una pregunta, ¿Vosotros sabéis si la meteorología de X-Plane va igual que el Space Simulator, más o menos? Más o menos, porque algunas veces hemos hablado y uno tiene más nubes que otro Vale, vale, porque yo, vamos, aquí me está lloviendo, no sé Yo estoy en Simulator y llevo un ciclo despejado, se me está anocheciendo, pero no tengo ni una mala nube Yo veo nube, son huevos, son huevos Yo veo nubes, son huevos Todavía no tengo ni una mala nube, 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 no tengo ni una mala nube Todavía no lo veo, pero voy más o menos hacia donde debería estar No, no te sale en el gps En el gps si, no lo veo en visual Lo tienes más a tu izquierda, eh Mira más a la izquierda Si, creo que se de donde está Ya te veo que hay allí delante que se ve en el gps Te veo en las luces, te veo allí Gracias, información, X-ray Papa Eco, 146, Porta Chang'o, Runway 19 Si, lo encuentro hasta ahora, no lo encuentro, solamente estoy buscando los claros que hay por aquí Creo que debería estar por acá ¿No es a tu izquierda? Si, estoy girando a la izquierda A mi me sirve la referencia, es porque te veo en las que vamos a ver Si, es lo que estaba mirando desde hoy Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda A tu izquierda, Ernesto Voy, voy, voy Yo me abierto la base un poco para... Ya lo tienes que ver Es que no sé si es esto que está aquí adelante Te queda a la izquierda, no Te queda a la izquierda, eh Te lo vas a pasar Ah, ya sé dónde está Si, si Ahora si vas Que es de césped, no de tierra Pues con la poca luz que hay, difícil de verlo, eh Es que no tiene ni una marca, nada Es que no tiene ni una marca, nada Alguien me sirve la referencia de tus luces Ya está subiendo Soy papá de CO146, Cyborn Nada, lo único que se veía era como una mancha en lo que sería la cabecera Las cabeceras de pistas, pero después no se veía la... La pista en sí no se la veía Era todo verde, todo verde a los costados Muy bien ¡ Hey! ¡Ay, este mío! Hay una luz al final sí exacto hay una luz al final de la pista y y el 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 muy bien lo lograste si perfecto y ya estoy por la costa otra vez voy directo para Paul Goebbah y ya está salvito pero gracias a las luces que se han filmado bien si la luz del final de la pista estaba entre los árboles y esa ola más de noche me veo mejor en esto, me veo las luces la estrema hacia adelante a lo bajo debe ser para acabar si, se lo ve muy a lo lejos a Manuel, pero se ve bien las luces como no me he desviado, he pillado un poco de ventaja ahora, ya me cogeis si, porque hemos puesto la soledadora a tope si pasamos las revoluciones lo bueno que tienen estos aviones es que no simulan bien el cansancio de un poco porque si no, más bien no se quedaría por el camino con las palitas que le damos no bueno pues ya casi se nos ha hecho de noche esperemos que San Pedro esté bien iluminado, que si no nos la vamos a dar que si no el alternativo está muy lejos también si no volvemos a este recién y aterrizamos de noche aquí y si no cambiamos a de 10 tenemos una pequeña trampa le damos al reloj para atrás un poquito y ya está y si no pasamos a instrumental y listo que tiene instrumental en el aeropuerto final espera, me fijo, pero creo que sí si, tiene llegada, si bueno, tiene un BOR, no tiene ILS 114.30 tiene varias aproximaciones BOR creo que tiene si, dos o tres y dos R si pero tenés una con hay dos con arco DM a 114.90 es la del aeropuerto bueno, podremos en visual, eh al final los bueno la otra vez tenemos que hacer circuito bueno, impresión, a ver como estamos vientos aquí por la veinte y por la veintiuno tenemos que empezar veintiuno y derechos la verdad que estaría bueno practicar un instrumental acá, un arco DM igual está a 11, un arco DM de 11, bastante lejos y a 2600 pies de altura hay que hacerlo oye si no tenemos otro aeropuerto por medio si, pero ese ya no lo vas a ver hay como tres aeropuertos, ahora después del punto este tenemos uno y después nos queda uno a la izquierda uno a la izquierda y después uno que vamos a pasar por arriba muy cerca ya el siguiente es de Harper a ver ahora es imposible verlos, eh ah, ahora aquí adelante muy cerca tuyo, Manuel hay uno chiquitito también y un Harper que no 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 yo creo que lo acepta el como me sobra tiempo, con respeto a vosotros voy a ver si lo puedo encontrar y nos vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Es una buena experiencia ahora, con esto! Con esto aprendemos mucho. A mi no me importa hasta 3 años. ahora lo que sí que tendré que practicar un poquito del instrumento que porque no no me acuerdo bien cómo hacerlo aquí en este peso no, el instrumental hazlo sin el GPS, haz el instrumental con el VOR, con la navegación buscas el radial correspondiente, seguirlo y ya está en este caso es un arco DME, así que más entretenido todavía cierto es que en la CERNA no es muy fácil hacer un arco DME porque no tenés el CDI vale mira tú que llamarle está bueno bueno yo subí a 2600 porque si me voy por adentro es la mínima del sector mira, subme un Hay que ir a hablar con esos francés por los... Bueno, vamos a buscar el radial 324. Venga Antonio, que estoy a 4.17. Yo no tengo más fácil, no me hace falta ni ver la carretera. Y... Venga Antonio... ... 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 Cuídate por mis luces. ¿Qué has pasado? Sí. ¿Qué es el futuro de esa persona? Ah, aquí, 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 a ver qué dice. Es que es difícil de ver, no sé. Además, que esto arranca con un transporte. Y este es por el internet nada más, porque si no, no vas a saber dónde estás. ¿Sabes que veo una luz allí que saltó? Yo estoy enfrente tuya, ahora mismo. Sí. Sí, 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 sí. Así, vamos a ver. Ahora mismo... Gracias. ¿Dónde están los demás que no los han visto? ¿Dónde están los demás que no los han visto? ¿Dónde están los demás que no los han visto? ¿Pero la pista activa es anteriormente lleno, verdad? Si Oye, que difícil que ha sido poder aparcarlo Es que no se ve nada, nada Ah, te estoy iluminando tu avión, se ve muy bonito Si, pero yo a la salida no la encontraba, he ido tocando el suelo, a ver San Pedro information es el Papa Eco 146, final runway 21 A ver Es que ha llegado, eh Light Voy a hacerlo más del día, parece Bueno, ahí viene... 2,5 Perfecto 1,900 Perfecto Hombre, me ha hecho un puesto de día, ya para ver cómo es Te he pasado unas cuantas horas Pues es una maravilla, eh Comparado con los inicios Comparado con los inicios Ahora va bastante bien Así la cocina será el sábado, día 9 de momento Miércoles a las ocho y día Hoy en la boca, el mes Hoy en la boca, el mes Ya, ya ha llegado Aquí estoy, aquí estoy Se pasa, se pasa, adiós Adiós, te has pasado Sí, 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 ya, ya pasé Hay que hacer mucho el back Backtrack Exacto 2,5 2,3 4,5 6,7 5,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 9,0 por trafic information Array Papa Eco 887, rushing Taki, 1500 feet, course to San Pedro Airport San Pedro XR Papa Eco 146, bike kated Música tenemos Arribato bueno, ya estamos aquí los 3x9 Antonio ya mismo llega también ok, ya veo aeropuerto y enfilaré el piso de la región bueno, no se ve nadie ¡Gracias!